El podcast de Arcángel Club Construir cargador de celulares y tablets para motocicleta En diversas ocasiones necesitamos un cargador de emergencia para un celular, una tablet o una cámara Tenemos un cable USB, pero no tenemos forma de obtener la corriente En este breve tutorial les voy a enseñar algunas ideas para que se animen A construir un cargador que bien pueden usar en una motocicleta para poder cargar su teléfono, la cámara o la tablet O para los automóviles que no tienen porta encendedor Materiales necesarios Un plugin de encendedor a 12 voltios, cuesta 30 pesos en el mercado chino Un porta fusible con su fusible de 10 amperes Soldador y soldadura Dos metros de cable calibre 18 AWG Uno en color negro y uno en color rojo Un desarmador Cinta aislante de coches La venden en donde venden accesorios y repuestos electrónicos Es mucho más ancha y es mejor para todo lo electrónico También la venden en donde venden refacciones para automóviles Un probador para localizar el circuito de la llave Procedimiento Desarmamos el cargador del encendedor Al momento de hacerlo, en la punta que se conecta al enchufo encontraremos dos polos El negativo y el positivo En estos polos soldaremos el cable de tierra negro y el de corriente rojo como lo indica la imagen Donde se conecta la lámina grande va la tierra y la corriente en donde está el conector de en medio O la punta externa Ahora, el otro extremo del cable rojo lo vamos a colocar al portafusibles Ahora, en el otro extremo del cable rojo vamos a colocar el portafusibles Esto es para evitar sobrecargas en el circuito O que se dañe nuestro teléfono o cámara El cargador lo podemos dejar sin los hules y lo podemos forrar con cinta De esta forma si lo traemos en la motocicleta habrá menos oportunidad de que se lo robe Solo lo aislamos bien con la cinta Ahora viene lo más delicado Instalación Este circuito es muy sencillo de instalar En la motocicleta se instala en donde va el positivo del paso de la llave Mientras que en los automóviles igual Porque solo quedará encendido al momento de abrir la llave del auto o la moto Podemos acudir a un auto eléctrico para que nos ubique el cable en automóviles que no tienen encendedor Pero en las motocicletas el cable de la llave se encuentra atrás del faro delantero Y generalmente es anaranjado o amarillo Puesto que al momento de abrir la llave el circuito se activa y el cable tiene corriente Otra técnica consiste en usar un probador como estos Y tomar todos los cables rojos, amarillos y anaranjados que encontremos Tomamos la tierra de chasis de la unidad ya sea de la moto o del carro Y colocamos la punta en donde hace contacto el cable De manera que lo tocamos y abrimos la llave Si enciende con la llave abierta y se apaga con la llave cerrada Hemos localizado un cable con corriente a llave Es el mismo procedimiento que usan los profesionales El cable negativo, negro o de tierra se instala en cualquier cable negro No tiene pierde Para hacer la instalación no se cortan los cables Únicamente se pela un pedazo y se empalma de esta forma Y luego se aísla con cinta Para este circuito no se requiere un relevador Porque la potencia del encendedor o su consumo No es de más de 2 amperes Por lo cual no representa peligro alguno para su cableado Además de que por eso se está instalando un fusible Ojalá les funcione A mi en lo personal me ha servido bastante Muchas gracias por escucharme y hasta pronto